Cuidar para mí la gente es un objetivo de vida. Considero que las personas, si aprendieran a amar su vida, empezarían a tomar decisiones más conscientes cuando salen de sus casas. Porque a todos nos espera alguien. Y cuando llegas a casa con el sentimiento de que ese día viste perder una vida, es muy duro sentir que la vida se va. Entonces duele, duele porque pudo haber sido tu hijo, tu hermano, tu mamá, ese ser querido que no quieres perder. Sí, en ese trabajo se llora muchas veces. Me convertí en agente de tránsito porque veía la importancia de hacer algo frente a la accidentalidad. Hacer que una sola persona tome conciencia del cuidado de sus vidas en la vía. Impactamos y procuramos impactar muchas personas, pero con que de todas esas 100, 200 personas que abordamos en el día uno, se vaya con la conciencia de me voy a seguir cuidando en la vía, ya para mí ese es un logro. Sabaneta de todos.